La banda del Golden Rock, ¿te escuchás el sonido de esta? A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero lo quiero matar a este pibe. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te quedaste dormido? Bueno, Omar, vamos a Omar. Los guardiás vamos arriba. Último al arco, yo. ¿Eh, último qué? ¿Qué? ¿Qué? Pibe, todavía que te invitamos a jugar, ese es el canchero que dice en el medio. ¿Pero te invito? ¿Estás loco? Eh, no sé si entendiste, esto es un desafío, está en serio. No podemos poner a cualquiera, tenemos que ganar. Mirá que yo juego, ¿no? Sí, Tito juega. Todos juegan, todos juegan. No, porque Diego había llegado medio tarde, ¿no? Qué bueno, el asistente es mecánico. Fabi, espérame. Sale de la fosa. ¿Me coge cosas? Muy gracioso. Muy linda, muy linda esta escena. Había un personaje... Acá me escriben unos amigos hinchas de Villa Dálmine. Lo recuerdan con mucho cariño porque dice que jugaron con la remera de Dálmine, pero sin el escudo y sin la publicidad. Bien, mirá vos. Había un personaje que se llamaba Chinelli. Ese. ¿Ese era el que estaba ahí? A Chinelli, que era el mecánico. Era el mecánico, es cierto. Es jugada... Me falta uno. Pará que lo llamo a mi primo. O sea, ¡eh, coso! Y sale el Diego con un mono. Sale incandose la cura. Todo lleno de grasa del auto. Y yo, sí. Ah, vení, vamos a jugar. Qué hermoso. Qué hermoso. Atajá. No, atajá. El equipo de Ova Sabatini. Nos mete ocho. Es peor del tiempo. Las chicas ahí nos hanbrado. Bueno, ok. Salí, salí. Atajo yo a Chinelli. Pide de colchonero. Anda, anda. Colchonero, anda. Nosotros te vamos a pasar la pelota. Qué maravilla. Tarado. Qué maravilla.